La paz del Señor, queridos hermanos, sean bienvenidos a este su programa, El Evangelio a tu alcance. Vamos a reflexionar este día lunes de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario en El Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice así, Dice así, ¿Qué han hecho para alcanzar la vida eterna? Queridos hermanos, esta palabra nos invita a evitar un corazón materialista, un corazón que se esfuerce únicamente por los bienes materiales y poder encaminarnos a una vida espiritual. Que nuestro corazón anhele los bienes del cielo, que nuestro corazón anhele la vida espiritual. Cuando creamos que nuestro corazón se va inclinando más a lo material, pues hay que ponerle freno. No decimos con esto que lo material, los bienes son malos, no, son buenos en sí mismos. Pero ciertamente habrá que tener y esforzarse por una vida virtuosa para podernos encaminar por donde Dios quiere. De lo contrario, habremos perdido nuestro tiempo en la tierra. Queridos hermanos, que esta palabra nos ayude y nos ilumine para poder descubrir a lo que Jesús nos llama a tener un corazón donde más bien busquemos una vida generosa y así poder encontrarnos con Cristo, que nos llama siempre a mirar a los bienes de arriba. Que así sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.